Bueno, el grupo se separó en noviembre del 93. Ahí ya había acabado el grupo y ya nos planteábamos que el concierto de Zaragoza iba a ser el último concierto que íbamos a hacer. Pero tuvimos la suerte de ir a México donde recobramos el buen humor y empezamos a darnos cuenta de cuáles eran los problemas reales que había en torno al grupo. Porque muchas veces los problemas comunicacionales entre los miembros del grupo han venido dados por dificultades que hemos tenido con nuestro entorno, pues abusos y excesos a los que nos hemos visto sometidos y nos hemos replanteado qué es lo que realmente importa, que era nuestra amistad, una amistad importante entre los miembros del grupo y la música, que es lo que nos ha unido. Yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, hay héroes para mucho tiempo, hasta que digamos que nos queremos retirar de esto. Pero como nosotros estamos un poco intentando batir el récord de los Rolling Stones, nos lo están poniendo además cada vez más difícil, pues a lo mejor nos veis ahí con un bastoncillo encima del escenario cantando los nuevos temas. Vuestros nietos nos verán en gira. No, 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 no... No, no...